Hola chicos, les habla Drego y en este nuevo vídeo vamos a conversar y debatir sobre el tema que ha ocasionado una gran polémica Después de quitárselo Drop, el Cupón, después de haber quitado el poder del Kana, haber reducido su habilidad y haber cambiado igual su habilidad Y ahora que viene la descontinuación del Wild Totten, ya la ves que van a reducir el costo del Star Force Primero que nada, tengo acá tres invitados, que vendrían siendo Noca, un Luminous Ah, gente, ¿qué tal? Un Aran, que se llama Bunny Hola muchachos, se ven bien Y Gap, que es un Shade Hola chicos, mucho gusto Ya, ahora mismo, nosotros lo que vamos a hacer, primero que nada, les voy a contar sobre lo que viene siendo la noticia que publicaron aquí hace 6 horas Y después vamos a hablar sobre las diferentes opiniones que tengan los chicos Y ustedes igual pueden escribir acá en los comentarios, ya sea con Hei, con todo lo que sea, en respecto a Maple Entonces, vamos allá Hola mapleros Esto es lo que dice el comunicado, no van a decir que se lo estoy diciendo yo Hola mapleros, nos gustaría proporcionar una actualización de estado respecto al Wild Totten Que muchos de ustedes han sentido curiosidad desde nuestros ajustes de la habilidad de los Kichin Que vendría siendo la de los Kana Como se menciona anteriormente en Maple Memo Sobre recientes problemas del contenido Es decir, ellos hicieron ajustes en la habilidad del Kichin Para alinearlas con la dirección general del juego Al cambiar el efecto de mejora de la habilidad A un efecto de experiencia Es decir, que ahora da un 10% Se acuerdan que la habilidad de los Kana Lo que hacía que cuando ellos Usaban su habilidad Salían una mayor cantidad de monstruos Por lo cual ustedes podían matar mayor cantidad Kana más mesos, etc Entonces, mucha gente lo usaba para farmear Lo que vendría siendo los Kana Entonces, de acuerdo a esta misma línea De la actualización Vienen otros cambios Que vendría siendo Que ellos, primero que nada Quieren poner de que se va a reducir El costo del Star For A un 20% De lo que es ahora Basado en la mejora hasta la 24 estrellas Ya que Ahora lo que dicen Ya que entendíamos que los efectos de mejora Han generado un papel muy importante En la adquisición de mesos Obviamente que si ya no está la habilidad del Kana Y además no está el cupón De doble drop Ya no es lo mismo que antes Por ejemplo, antes en una hora Se podía sacar de 500, 600 Hasta un máximo que un récord Lo hizo un Nailord De 700 millones la hora En el cual se fue bastante reducido Ahora que es prácticamente la mitad 250, 300 millones Y así, dependiendo de la cantidad de ustedes Que tengan de equipo O ítems totales Y bonificaciones de meso Entonces Ahora lo que vienen diciendo ellos De que En esa misma línea El Wild Totten Se va a suspender En la próxima actualización Tal como lo hicieron Con esa habilidad del Kana Ya que No brinda los efectos De mejora en la generación Dice así En el cual van a reducir De nuevo dicen Sobre el Starford De un 20% Y van a descontinuar Al Wild Totten Ya de por vida Dice que también Se realizarán algunos cambios La recompensa de los regalos ¿Por qué? Si ustedes se fijan En el juego Si ustedes le dan click En el evento A donde dice Daily GIF Ahí dice que A partir del 1 de noviembre El día 8 Que en este caso Daban 1000 Spell Trace Van a dar Un Mega Burninator Seguramente El Mega Burninator Debe ser hasta 150 ¿Verdad? Entonces Entonces Ahora también El día 10 Y el 19 Que antes daban Los Wild Totten Porque ahora No los van a dar más Se va a descontinuar Adiós Bye Supuestamente Van a poner Dos cupones De experiencia Por 30 minutos Entonces van a recibir Dos y dos Entonces dice Actualmente La interrupción Del Wild Totten Está programado Para implementarse Con nuestra actualización De noviembre Programada Tentativamente Para el 16 de noviembre Del 2022 Entonces dice Que El inventario De los jugadores Que se queden Con uno de esos Wild Totten Etc Que nos va a perder Su funcionalidad Es decir Hasta que caduque Dice Cualquier cupón De Wild Totten Sin fecha de vencimiento Se podrá usar Hasta el 31 de diciembre De lo contrario Ahí te lo van a quitar Del inventario Y ya Después dice Gracias El equipo De Maple Ya Entonces ahora Chicos Abrimos el debate O más que debate Es una conversación Porque no creo Que nadie Este a favor De que Se elimine O no sé Así que Los dejo libre De acuerdo a sus opiniones Bunny A ver tú Que opinas Personalmente Si es un golpe bajo Para muchos Que Optan por Encariñarse Con el juego Para entrenar De manera No tan intensiva Como suele hacerse Para farmear Y conseguir Sus propios equipos Ya que No hay otra modalidad De farmeo O entrenamiento Más que Bueno Gratis Más que el Wild Totten Y anteriormente El Kitchen de las Canas También Cosa que Considero un golpe bajo Ahora Vamos a tener que Centrarnos más En el tema De los Francis Si es Que No sube el precio Que Espero No lo haga Si Es Algo De lo que Ah No No sé Ni Cuánta arena Le puedo tirar A Nexon Si Es que Claramente Yo creo que Tenemos que hacer Dos divisiones Respecto a lo que Viene siendo Al cambio Que vendría Ser Del servidores Normales Y lo que son En reboot Porque Acá Yo creo que Habla en términos Generales ¿O qué opinas Tu gap? Si Si Es que Es un cambio Para todos Igual nos perjudica A todos Porque sea Como sea Nosotros subimos Las mulas Con Con Wild Totten Claro Siempre hay las excepciones Pero Es la manera Más económica Y Queda perfecto Y Tú Noca ¿Qué piensas Al respecto Sobre lo que Está por suceder De esto? ¿O qué Opinas tú De la comunidad? ¿Cómo lo va a tomar? Bueno Ya he estado Viendo Y Esto Bastante Los pueden Confirmar Hay bastante Hay bastante Que sí Está Demostrando Su Malestar Están Mandando Esmegas Están Incluso Hablando En Reddit Sobre Lo 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 Que va A ocasionar Esto ¿No? Algunos Lo Tratan De ver De la Mejor Forma Pero Yo creo Que la Gran Mayoría Si Le está Diciendo Que Es La verdad Este Una Otro Intento Más De Mapple Para Que Se Parezca Al KMS ¿No? Que Que Lo Quieren Implementar Aquí En El Global Y Tugap Respecto A lo Que viene Siendo Al Reboot En Torno Al KMS ¿Tú Qué Opinas Sobre Ellos Cómo Lo Van A Llevar Que Vale La Pena El Cambio O Si Sistemáticamente Se Debía Hacer O Te Tomó Por Sorpresa ¿Cómo Lo Llevas Tú? En La La No Esperaba Que Se En Ese Cambio Y No Con Una Noticia Tan Pronta Porque Hace Poco Ellos Lanzaron Un Cronograma De Todo Lo Que Iban A De Los Cambios Que Iban A Hacer Hasta Finales De Año Me Parece Y Si Creo Que Todo el Mundo Nos Agarró Por Sorpresa Eso Creo Que No Es El Mejor Acercamiento Que Se Puede Tener Para El Servidor Ya Que Muchas Veces Se Hablado Que La Cultura Americana Que Es La Que Más Está Enfocada Este Servidor No Es La Es La La Cultura Más De Grindear Y Grindear Y Son Mucho Más Hardcore Por Así Decirlo A ellos No Les Interesa Si La Cantidad De Los Mobs Ellos Siempre Buscan La Manera De Estar Haciendo Las Cosas Lo Más Eficiente Posible Mientras Acá La Mejor Palara Pero Conformistas Más Que Buscamos La Cosas Hacerlo Más Fácil Después Así Exacto Así Que Si He Visto Que Mucha Gente Está Disconforme Con Lo Que Pasó Muchos Van A Quittear Muchos Se Sienten Traicionados Por Nexon Es Un Cambio Demasiado Polémico En Realidad Yo Creo Que Si Bien Claramente Hay Que Porque Yo Creo Que Esto No Viene Siendo Por Que El Servidor Americano En El Que Estamos Nosotros Sea Que Lo Quiera Implementar Porque Se Le Ocurrió Yo Creo Que Bastante Presión Está Haciendo Corea Por El Tema Ustedes Saben Del Rank De Que Quieren Ya Que Evento Nos Estamos Al Debe Obviamente Por Los Años De Diferencias Que Llevamos Pero Me He Fijado Que Muchos Eventos A Diferencia De Ellos Que Han Tenido Quizás Un Poco Más De Tiempo En Poder Hacerlos Nosotros Hemos Tenido Como Eventos Express En El Cual A veces No Son Express Y Hay Otro Eventos Como Que Se No Han Saltado Y Que No Intentan Implementar Ese Con Diversos Cambios Pero Yo Encuentro Que No Está A La Altura Si Bien Las Compensaciones A Través Del Juego Por Ejemplo Acá Se Ha Escrito En Los Comentarios De Los Videos Esa Compensación Una Vez Que Dieron Un Nodo Stone Y Que Igual Fue De Meme Eso Entonces Yo Encuentro Que Inolvidable Ese Que Los Cambios Que Han Intentado Hacer Quizá No Ha Sido Del Todo Honesto Porque Como Cuando Se Fue El Drop El Ticket De Drop Si Bien Algunos Estaban A Favor Otro En Contra Y Otro Ya Se Están Bien Explicados Todos O La Línea Cronológica De Los Eventos No Está Explicado Bien Porque Si Ustedes Ven Y Hacen El Ejercicio De Ver El Anterior Ellos Se Saltaron El Eventos De Septiembre Se Acuerdan En Septiembre Si Hubo Eventos Pero Nunca Se Comentó Pasó Unos Por De Bajo Y Listo Ya Pero Por Lo Mismo Yo Te Digo Ahora Boni Para Que Digas De Acuerdo A Lo Que Ya Tu Opina De Lo Que Va En La Línea De Maple Y Todo Lo Que Se Viene Tu Crees Que Más Va A Ser La Gente Que De Jugar O De Igual Forma Somos Personas Que Somos Como Se Podría Decir A Los Que Le Gusta Sufrir Como Se Le Llamas Masoquistas O Algo Porque Volvemos A Jugar Esto Seguimos Jugando O Que Se Debe Que Crees Tu Que Va Haber Más Gente Que Se Vaya Vamos A Seguir Jugando Es Un Juego Así Porque Uno Le Tiene Cariño Al Juego Porque Lo Juego En Diferente Época O Que Crees Tu Que Se Viene Ahora Futuro Yo Creo Que Podemos Dividirlo En Dos Grupos Uno De Que Tan Grande Sea El Cambio Que Tan Grande Nos Afecte A Nuestras Clases Vamos A Seguir Jugando Porque Bueno Nos Gusta El Juego Claro Van Haber Quejas Van Haber Molestias Pero Nos Gusta El Ha Sido Bastante Enérgico Respecto A Muchos Que Solo Veían El Juego Como Una Modalidad De Ingresos De Dinero O X Cosas Y Muchos De Ellos Han Dejado De Jugar Por Lo Complicado Que Se Ha Vuelto El Farmear Ahora Pero Ahora Esta va Para Pregunta Para Gaby Noca Para Que Me De Su Opinión Respecto A Estos Cambios Que Algunas Personas Dicen Supuestamente Que Están Haciendo Cambios Si Bien Para Semejarse A Corea Y Lo Que Viene Siendo Pero Igual Para Castigar A La Gente Que Hace Un Como Se Dice Un Negocio Respecto Al Juego Que Obviamente Es Ilegal Pero Todos Saben Que Se Hace De Igual Forma Es Es Como Algo Que No Se Pueda Hablar Pero Se Personas O Es Como Todo Juego Que Quieren Algo Porque Se Implementó Ustedes Saben El Sistema Que Vende Mesos O Bueno Hace El Intercambio De Mesos Y De Mable Point Por El Tema Mismo De Que Gente Que Metía Mable Point Lo Pueda Intercambiar Por Los Jugadores Que Sacan Meso Y Así Sucesivamente Para Que Se Pase Un Filtro Y No Se Le Escape Nada A Nexon Entre Comillas De Igual Forma Tener Un Control En Lo Que Viene Siendo En Lo Que Los Pres Y Todo Lo Demás Pero Bien Sabemos Que El Servidor Va Depender Sus Precios De La Población La Yo De Cierta Forma Siento Que Bueno Tocando Un Poquito El Tema Anterior Es Que Yo Lo Veo Más Que Masoquismo Lo Veo Más Como Verlo Con Optimismo Pues Porque Digo Si La Gente En Corea Puede Vivir Así Porque Nosotros No Podemos Dar El Intento Y Ver Cómo Nos Va Porque O sea Cuando Hicieron El Cambio Del 2 Por A A A Tampoco También Me Desagradó Pero Al Final Del Día Siento Que Tampoco Fue Tan Malo Porque Si Los Precios Se Redujeron También Se Redujo La Necesidad De Estar Cuatro Hora Seguidas Farmeando Eso También Bueno Aquí Creo Que Mal Que Bien Esa Esa Base De Jugadores Forma Parte De Todos Los Jugadores Que 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 Juegan No Que Juegan MAPLE Y Me Pregunto Yo No Es El Primer Como Que La Primera El Primer Objetivo De Un Juego El Que Más Gente Lo Juegue En Lugar De Reducir Su Números A Solo Unos Cuantos Eso Es Lo Que Nunca Me Entró No Es Un Grupo Pequeño Es Un Grupo Grande Y Eso Siempre Le Critico A MAPLE Y Le Voy A Seguir Criticando Porque La Verdad No Me Parece Bien Como Están Manejando Esto Cada Vez Pareciera Que Deliberadamente Quieren Reducir Su Número De Jugadores A Solo Unos Cuantos Como Dicen Los Más Leales Los Más Fieles Pero Que De Igual Forma Al más Leal De Sus Jugadores Y Es Que También Quieren Hacerlo Lo Más Parecido A KMS Porque Al final Del Día KMS Solamente Es Una Copia Solamente Traducen Y Pegan Eso Es Lo Malo Quieren Lo Triste Para Reducir Ya El Balance Ya Ves Como Por Ejemplo El Demon Slayer Y Los Night Lors Son Extremadamente Poderosos Acá En Comparación A Lo Que Es KMS Así Que Quieren Aliviar Esa Curva De Diferencia El Detalle Es Que Nos Perjudica A Todos Y Ya Tenemos Mucho Mucho Tiempo Acostumbrados A Eso Igual Que Con El Frenzy Uy No Y Van A Lograr Como Dices Se Van A Acercar Esa Curva Si Pero Van A Perder Bastantes Juegos Y No Se Si Nexon Sepa Eso O Ya Lo Está Haciendo Y Lo Hace Deliberadamente Y Si Ya No Importa Con Tal De Mantener Feliz A La Gente De Corea Pues Lo Haremos Creo Que También Las Decisiones No Las Toma El Set Gollux Allá No Está Verdad Entonces Yo No Sé Hasta Qué Punto Eso Va A Tener Tiempo No Sé Porque Como Quieren Asemejarse Tanto Y Entonces Si bien Empezaron Se Acuerdan Que Antes Se Podía Ocupar Dos El Doble Pendiente Y Un Bell De Tyra Entonces Que Se Te Hacía Igual El Set De Gollux Se Acuerdan Que Lo Retiraron Dijeron No Entonces Quizás Dentro De Esos Cambios Vamos Como Para Esas Direcciones Entonces La Idea Es Que Si KMS Está Dando Todos Estos Puntos Para Que El GMS Se Igual A Ellos De Igual Manera El Punto Yo No Sé Hasta Cuándo Va A Ser En Tema De Población Porque Ustedes Saben Que Allá En El KMS Juegan Hasta Idol Maple Por Ejemplo No No Sé Acá No Sé Si Estará Jugando Messi Maple Alguna Vez Pero La Idea Es Que Este Juego Si Bien Demanda Mucho Porque Hay Que Estar Si Empiezas Desde Cero Obviamente No Te Va Caer Todo Y Para Hacer Algo Mejor Obviamente Vas A Tanto En KMS Obviamente Nos Supera Así Máximo Que Quizás Acá Han Tardado Mucho El Tema De Unir Servidores El Tema Porque La Migración Propia Que Van A Hacer Entre Comillas Que Por Ejemplo En El KMS Creo Que Se Hizo Dos Veces Desde Lo Que La Última Que Se Hizo Acá Es Que Nos Damos Abasto En Torno A Que Pase Lo Mismo En Un Supuesto Otro Vera Que Todos Se Coordinen Y Todo Se Cambina A Un Servidor ¿Me Entiendes? Como Ustedes Ven O En Que Vamos A Acabar Como El GMS En KMS Si Vamos Estar 100% Igual A Ellos Y Como Va A Ser A A Población De Jugadores Porque Obviamente No Somos Igual Que Ellos La Cantidad A Que Se Ve Exterior Osea Siempre Respetando Un Poco Lo Que Son Las Clases Y La Cana Todo Pero Creo Que Golux Si Eventualmente Lo Van A Descontinuar También Quizás Los Battle Roy Bueno Ya Los Battle Roy Tienen Fecha De Expiración De De Eso Así Que Creo Que Quizás Sea Lo Mejor Hacer Un Solo Balance Para Todo Pero Ya Solamente El Tiempo Nos Dirá Quizás Mucha Gente Se Vayan En Ese Lapso De Tiempo Como Ya Está Pasando Mucha Gente Se Fue Con El Dos Por Mucha Gente Se Va A Con El Cambio De Los Wild Totems Así Que Ya Desafortunadamente Solamente Quedará Ver Quienes Son Los Que Quedaron No Porque Digo Al Final Del Día Eso No Nos A A Tanto A Nos A Los Del Servido Regular Porque Nosotros Siempre Podemos Utilizar Frenzy Como Última Instancia Y ¿Tú Crees Que Quitarían El Frenzy? O sea El Frenzy También Tiene Fecha De Expiración Pero Te Pones Fecha De Expiración Al Nivel 300 Dices Tú O sea Cuando Ya Ponga En Un Mapa Que Sea Nivel 300 Que Puede Ser Quizás El Siguiente Ya Simplemente No Va Funcionar O sea Y Va Llegar Un Ítem Que No Va A Ser Tan Que No Funcionen Todo Va A Su Eficiencia Claro Ya No Va A Romper El Juego Como Más Ya No Va A Ser Tan Preciado Lo Que Me Preocupa Es Más Que Nada Cuando Llegue Ese Punto En El Que Ya Tan Bajos Jugadores Que Nexon Incluso Vea Que Ya No Con Todos Los Cambios Que Hacen Igual Pues Este Es Muy Bajo La Cantidad De Juegos Que Tienen La Cantidad De Ingresos Que Tienen Porque Incluso Ya Lo GMS Es Prácticamente El Grupo Pequeño Como Que Los El Grupo Reducido Que Tienen Sobre Toda Su Todo El Gran Grupo De Jugadores Que Tienen Y Pues No Sé Lo Que Me Preocupa Es Que Después Ya Lo Descontinúen El Juego En Si Ya Dejen De Darle Atención Al GMS Y Otra Cosa Más Que Esperaría Que Hicieran Si Que Llegan Ese Derechos A Otra Empresa De Juegos Para Ver Si Pueden Hacer Algo Más Con Eso Pero Ya Bueno Eso Ya Es Un Sueño Mío Que No Sé Quizá Se Realice Quizá No Pero Eso Más Que Nada Sería Cuando Ya Llegué A Ese Extremo A Ese Punto En El Que Ya Se Haya Asimilado Mucho El GMS Pero Ahora Que Al De Nosotros O Incluso El De Corea ¿Cómo Pueden Subsistir Ellos Así Pony Algo Que Decir Algo Más Mi Cabeza Puff Mi Cerebro Bueno Ya Llevamos 24 Minutos Ya Chicos Por Último Algo Más Que Quieran Acotar Algo No Sé Para Ir Despidiéndonos Mapple ¿Por qué Nos haces Esto? Bueno Un consejo Nada más Para A las Personas Que Les Guste Mapple Háganlo Más Que Nada Por La Satisfacción Que Les Trae El Juego Más Allá Que Sea Por Ver A Su Personaje Crecer O Hacer X Cosas O Poder Matar A Tal Vos Vean Las Satisfacciones No Sé Poder Realizar Un Evento Con Ya Sea Tu Clan ¿No? Descansar No sé Llegar A Tal Nivel Podría Ser ¿No? No No Se Centren Tanto En La Progresión Que Creo Que Es La Parte En La Que A Veces Muchos Se Frustran Demasiado ¿No? Que Es En Donde Más Está Pegando Mapple Que Le Traten De Sacar Diversión Al Juego Con Otros Medios No Solo Todo Progresión Hay Muchas Personas Que Juegan El Mapple De Diferente Forma Y Yo Creo Que Cada Uno Podría Buscar Que Es Lo Que Más Le Conviene Que Es Lo Que Más Le Gusta Exacto Al Final Del Día Es Un Juego Y Importante Divertirse Exacto No Estresarse Si Yo Igual Por último Digo Que Tal Como Digo Siempre Que Se Diviertan Que Sea Paso A Paso Que No Se Comparen Con El Otro Si La Otra Persona Tiene Más Dama Tiene Cash O Tiene Algo Usted Vayan Tranqui Diviertanse Jueguen Con Su Grupo Amigos Si No Tienen Amigo O Algo Y Les Gusta Progresar Bienvenido Sea Y Mucha Gente Que En La Época Antigua Juntaba Ya Sea Misiones Le Gustaba Entrenar Le Gustaba Si Bien Sacar Mesos Objetivos Medallas Si Su Ritmo Ya Y No Se Vean Dificultados Ninguno Recuerden Que Hoy En Día La Comunidad Misma De Maple Ya Pasó En La Vieja Escuela De Tanto Hate Y Tanto Ya Hay Que Como Comunidad Unirse Y Nada Todo Ir Cosas Y Bueno Si No Se Hacemos Nosotros Mismos Y Nos Juntamos Y Etc Pero Nada Chicos Esto Ha Sido El Video De Ahora No Que No Se Queden Tristes Porque Siempre Sucede Que A Los Cambios Que Vienen Tarde O Temprano Sale La Luz Y Si Nos Caemos Nos Caemos Recuerden Que Siempre Levantarse Va A Ser Mucho Mejor Así Que Chicos Nos Estamos Viendo Saluden O Despídense Los Demás No Ca Bully Gap Chicos Chicos No Se Vayan Y Espero Que Vean Todo El Video Porque Mira 27 Minutos Mi Computador Se A Quemar En Poner Esto El Día Y Nos Vemos